Por fin, el cielo seguirá siendo azul Y mi corazón se me aceleraba La noche que me mirabas Te miro a ti, te miro a ti Si mi fuerza se apagó, tú serás mi salvación Te miro a ti, a ti, te miro a ti Si he perdido mi canción La lloré en tu corazón Te miro a ti, mi fuerza se escapa Feliz, 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 muy feliz Feliz, feliz, porque soy feliz Si te sientes como una habitación sin techo Corre para ser feliz Si te sientes muy feliz El mundo es para ti Si te sientes como yo Disfruta de la vida es pura adrenalina Aprendí que es tan hermoso compartir Cada mañana ver el sol salir Brillando aquí Y aprendí Y no fue en vano Si hubo que sufrir Si los caminos me llevaron a ti ¿Quién me aguarda? ¿Dónde voy? ¿Dónde anda? ¿Quién soy yo? ¿Dónde anda? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Cuando yo veo la breaka de día I wish that I could fly away Instead of kneeling in the sand Catching teardrops in my hand My heart is stretched in my hand Solo queda recordar Para eso están los amigos En las buenas, en las malas Entre risas y lágrimas estaré Contigo Para eso están los amigos Sigan riendo, sigan brillando Recuerden que pueden contar conmigo Con mi amistad Para eso están los amigos, amigos En las buenas, en las malas Entre risas y lágrimas estaré Contigo, contigo, contigo Para eso están los amigos Riendo, brillando Recuerden que pueden contar conmigo Conmigo Para eso están los amigos En las buenas, en las malas Toda la noche Toda la noche Uva Quiero bailar la salsa Quiero bailar la salsa Quiero bailar la salsa Quiero bailar la salsa Volte10 Quiero bailar la salsa Estoy muy maya Gracias.